Vale gente, el título del vídeo está bien, no voy a ir al próximo desplazamiento del Real Sporting de Gijón, no voy a ir al derbi de Asturias, no voy a continuar esta semana la serie que estamos haciendo por todos los estadios de la liga Smart Bank. Y antes de nada, quiero que vosotros opinéis en la caja de comentarios, cómo veis esta situación que os voy a exponer ahora mismo, que es el motivo por el cual no vamos a hacer este viaje. ¿Qué pasa, manes? Yo soy el OV23, antes de nada me presento por si eres nuevo en el canal y quieres suscribirte, dejar tu like o lo que sea. Vamos a tratar el tema, derbi Oviedo Sporting, visitamos al Oviedo este próximo domingo a las 4 de la tarde y no va a haber ningún aficionado del Real Sporting de Gijón en la zona visitante, en esos 1200 sitios que estaban habilitados a 25 pavos cada uno, pues no va a haber nadie. ¿Por qué? Pues porque el Sporting dijo, toma tus entraditas, te las quedas tú crack, que nosotros no vamos a traer aficionados. Y dirás tú, Elopi, ¿qué está pasando aquí? Me está explotando la cabeza, ¿por qué no va la gente del Sporting a apoyar a su equipo a un derbi? ¿Vale? Pues ahora os lo voy a explicar muy rápidamente. Básicamente estos dos años atrás, lo tenéis en el canal, de hecho hay un par de vlogs en los cuales yo voy al derbi, nos obligaba a ir mogollón de tiempo antes al partido, ¿vale? Imagínate, este próximo domingo, el partido es a las 4, pues tendríamos que salir de Gijón a las 12 de la mañana, ¿vale? De Gijón, o sea, yo soy de Langreo, tengo que salir de casa, ponte a las 11 y cuarto, alguien que sea de Cangas Donís, pues imagínate, un par de horas antes para llegar, para poder coger el bus, que te lleve de Gijón a Oviedo, que te deje en el campo 3 horas antes aproximadamente del partido, que esperas esas 3 horitas, empieza el partido, ves tus 2 horas de partido, te esperas otra horita y te vuelven a llevar a Gijón para que tú de Gijón vuelvas a donde tengas que ir, ¿vale? O sea, en rebaño, ¿vale? Te meten en autobuses, policía por delante, policía por detrás, helicóptero a volar y venga, desfilando 28 kilómetros, chavales. Que lo mismo estás pensando que hay que hacer 150 kilómetros, por eso se necesita tanto tiempo, no, no, 28 kilómetros, ponte 35 minutos en bus porque no le apretamos ahí pedal abajo. Esta mañana hubo una reunión en la que se juntaban Sporting, Oviedo y los encargados de la seguridad del partido de alto riesgo. La propuesta del Sporting era que se olvidasen de hacer esta movida, ¿vale? Que la gente pudiese ir al fútbol tranquilamente, en su coche, en bus, en tren, a su manera. Pero el Oviedo dijo que no y conste que los encargados de la seguridad comentaron que sí, que lo veían bien porque los dos últimos derbis en Oviedo no hubo ningún tipo de altercado. Sí que es cierto que ahora me vendréis con que hace dos años hubo palos, hubo la de Dios en Gijón, sí, pero bueno, se detuvo a gente que creo que esa gente ya no tiene acceso a los recintos deportivos, ni siquiera a acercarse a un recinto deportivo cuando haya fútbol, con lo cual, vamos, no creo yo que haya mucho problema ahora mismo. Hay gente que dice que en el fondo joven que hay los ultras, que no sé qué, bueno, en el fondo joven del Molinón, en la grada de animación hay de todo. Hay gente que tiene más dinero y quiere ir a animar, hay gente que tiene menos dinero y sabón ahí porque hay la zona más barata, hay gente mayor, hay gente joven, hay chavalines, hay de todo. Quiero decirte, no me vengas aquí con que ahora ahí tenemos mil o dos mil o quinientos que los saques de ahí van a dar fuego al mundo. O sea, tú saques esos 500 del Molinón, explota España. Jodas, hombre, no más jodas. Estamos aquí hablando un poco de gente, no estamos hablando aquí de, no sé, de un grupo militar. Total, volvemos al hoyo. El Sporting dijo que le molaría que la idea fuese ir cada uno a su manera. Si tú quieres ir con un colega del Oviedo a comer a Oviedo, vas y comes y luego vais al fútbol. Y si tú quieres ir en tren o si quieres ir en coche o si quieres volver después o quédate en Oviedo, si es de Oviedo, que puedas. Es que tú imagínate que si eres Oviedo, vives al lado del estadio y quieres ir a la zona visitante, tienes que ir de Oviedo a Gijón. De Gijón a Oviedo. Ver el partido, volver de Oviedo a Gijón y de Gijón volver a Oviedo. Y esto viviendo a dos calles del estadio. ¿Tú vas a hacer normal eso? Porque a mí no me parece muy normal, la verdad. Bueno, el Sporting propuso eso, la delegación de seguridad le dio el visto bueno y el Oviedo dijo que no. El Oviedo dijo que no, que eso no podía ser. Que no podía ser porque, es que claro, es una cosa de locos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Hombre, madre mía, ¿cómo vamos a dejar que la gente vaya al fútbol como personas normales? Y entonces, pues, el Oviedo propuso hacer una burbuja. La burbuja de toda la vida que yo conozco es la de ir en tren, que te poses del tren, que te lleven escoltado, digamos, por toda la ciudad hasta el estadio. Que entres al estadio y que al acabar, pues, te hagan lo mismo al salir, ¿vale? La clásica burbuja, que un poco se diferencia de esto, ¿vale? O sea, muy poco. Entonces el Sporting dijo que pasaba de la movida y que esas 1.200 entradinas que se las quedasen ellos, que no las querían. Que, básicamente, no iban a permitir que su afición fuese mal tratada de esa manera. Lo cual es lo que yo veo perfecto, ¿vale? Para una vez que el Sporting, como, digamos, entidad, hace algo bien cuidando a sus aficionados, les tengo que dar, bueno, pues, digamos, la enhorabuena. Ya sabéis que yo soy el primero, que a la mínima que hacen mal, vamos al cuello. Pero en esta ocasión creo que están, por lo menos, demostrando que mínimamente, aunque sea, le importa a su afición, al menos, en esta situación. Rechazaron entradas de protocolo y entradas de estas de... ¿cómo se llama? De cortesía o algo así, ¿no? Las que nos dan para que inviten los jugadores a aficionados o amigos o familiares o lo que sea. Entonces, rechazaron absolutamente todo. Y ojalá, ojalá, rechacen ir al palco, ¿vale? O sea, ojalá no haya nadie del Sporting en el palco del Partiere. Y dirás tú, Elopio, hombre, por favor, que mantén un poco ahí, digamos, el respeto institucional. No, no respeto nada, ¿eh? No respeto nada porque el Oviedo, por si no lo recordáis, la temporada pasada, cuando mamaron 2-1 en el derbi en el Molinón, bueno, pues, sacaron un comunicado en el que rompían unilateralmente relaciones institucionales con el Real Sporting de Hong Kong, con lo cual, salvo que se retracten de eso, pidan perdón, digamos, un amago de mostrar cordialidad y respeto al Sporting. Yo, pues, soy el Sporting y, vamos, que yo sí soy el presidente. No voy a ese partido, lo sabe María Santísima, pero claro, yo no soy el presidente, ¿vale? Yo no soy el presidente. Además, qué casualidad, ¿no? Que justo la temporada pasada, después de perder 2-1, fue cuando se quejaron de los baños, del agua... Bueno, tenéis un blog en el canal, ¿vale? Tenéis un blog hablando de todo esto, porque fue bastante surrealista la ruptura de relaciones institucionales, fue algo maravilloso. O sea, fue la clásica de me ganas, no respiro, ¿vale? Para que os hagáis una idea. O la mítica esta de cuando estabais jugando en el patio del colegio o lo que fuera, y el que se enfadaba cogía la pelota y dice, pues marcho con la pelota y aquí no juega nadie. Pues, más o menos, una rabieta de este estilo. Entonces, bueno, pues, partimos de esa base. Y escúchame, que esto mismo va a pasar y al obviado, ¿eh? No pienses tú que hay una cosa que digas, tú, claro, el opi, es que es el Sporting... No, no, al obviado va a pasar exactamente lo mismo. Con lo cual, estos que están por Twitter ahora diciendo, no, claro, es que no vienen porque son unos cagaos, es que saben que van a mamar, es que... son los muiles. Ping, escúchame una cosa. O sea, ¿sabes qué te digo? Podemos ganar, perder o empatar. Si otra cosa no será, pero que me digas tú que el Sporting, la afición, no la polla, hermano. Que hay que tener un par de huevos bien puestos, que me lo diga sobre todo alguien del obviado. O sea, que me lo diga alguien de algún equipo que tiene una media de asistencia por encima de la mitad del aforo del estadio, te lo compro. Pero que me lo diga alguien del obviado, Ping... No sé, déjame que me planteé un poco esta situación porque es un pelín surrealista. En lo personal, chavales, pues nada, nos quedamos sin el vlog del viaje, sin el vlog del partido. Es lo que hay, no pasa absolutamente nada. En dos semanas estamos con el Mirandés, luego pues nos encontraremos en Lugo. Hay más viajes, mucho mejores que este, porque realmente aquí lo único que hacemos es maltratarnos físicamente. Hay mogollón de horas a lo tonto, esperando, pasando frío. O sea, que no tiene sentido ninguno esto. Así que tampoco os preocupéis. Tendremos el pospartido, a lo mejor incluso, igual hago un directo reaccionando al partido. Ver, veremos, pero bueno, no os preocupéis que el contenido del derbi tendremos en el canal. No tendremos el vlog del viaje, no pasa absolutamente nada. Vendrán otros mejores y que seguro que nos lo pasaremos de cine. La serie continúa, no os rayéis, porque fallemos este. Igual lo compensamos con un partido de Copa del Rey que hay sorteo a las 12 y media, creo, el domingo. Así que calma, chavales, chill, vamos a seguir para adelante. Y ahora nada, pues eso, que vamos leyéndonos por redes sociales, ¿vale? Está Twitter caliente, me gusta, está Instagram bastante hot. También me gusta y aquí abajo en los comentarios espero que se ponga la cosa efervescente. ¿A la directiva del Oviedo? Pues nada, chavales, que vosotros veréis lo que estáis haciendo, ¿eh? Pero se nota que la tenéis un poquitín doblada dentro todavía. Así que dejad que fluya, dejad que la cosa se relaje. Y joder, pensad un poco también en vuestra afición, que esto es el espejo. Si el Sporting tiene que hacer esto, el Oviedo tiene que hacer lo otro. O sea, que luego no vengáis en marzo pidiendo vosotros lo que no dais ahora, ¿eh? Que sois muy pillines vosotros, que lo sé yo, que lo sé yo, que... No, no, el Sporting va a los malos, pero nosotros buenos, buenos, ¿eh? Hermanines de la caridad, ping. Hermanines de la caridad tenemos aquí. Venga, os leo. Y si hay más salsa, pues hacemos más vlogs. Que veáis esos likes ahí, ¿eh, papus? No me falléis. Más Más Gracias.